Música 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 Pero si falta la madre, no hay más nada en este mundo Madre, padre, que Dios te bendiga, madre Música Música Madre, madre, que Dios te bendiga, madre Madre, madre, que Dios te bendiga, madre Porque, madre, hay una sola aquí en la consola que yo tengo Madre, madre, que Dios te bendiga, madre Madre, madre, que Dios te bendiga, madre Madre, madre, cuando yo era pequeñito, tu bendiga, madre Madre, madre, que Dios te bendiga, madre Madre, madre, que Dios te bendiga, madre Por eso me dijo a toda mi tía que siempre hiciera tu madre Madre, madre, que Dios te bendiga, madre Madre, 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 madre Madre, madre, que Dios te bendiga, madre Madre, 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 que Dios te bendiga, madre 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 Que Dios te bendiga, madre